El tiempo es muy veloz, nunca deja de pasar Qué difícil recordar cada momento del camino transitado Uno mira para atrás, intentando no pensar Alejando de ese instante en que se corta el hilo de la voz Y la vida va yendo para allá sin perder pisada Qué difícil es entender que un día todo se acaba Esa sensación de que falta mucho y no falta nada Hace de la vista un regalo, una bendición Las estrellas seguirán alumbrando a los que quedan caminando Para seguir con la historia, avanzando con fervor Escribiendo la canción, nuestro fin tiene que hacer Y la vida va yendo para allá sin perder pisada Qué difícil es entender que un día todo se acaba Esa sensación de que falta mucho y no falta nada Hace de la vista un regalo, una bendición Y la vida va yendo para allá sin perder pisada Y la vida va yendo para allá sin perder pincel No, 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 no yendo para allá sin perder pisada Javi González